Hola a todos, hoy os traemos un análisis muy especial. Vamos a ver de qué es capaz la cámara del nuevo Samsung Galaxy S8 Plus, el que ahora mismo es el móvil de más alta gama de Samsung. Por la red están circulando muchas dudas sobre la cámara de este teléfono. ¿Es mejor que la del S7 Edge? ¿Qué novedades trae? Y sobre todo, ¿es una desventaja que no incorpore un doble sensor, cosa que sí están empezando a hacer los competidores de Samsung en el mercado? Todo eso y mucho más lo resolvemos en este análisis a fondo de la cámara del Samsung Galaxy S8 Plus. El Samsung Galaxy S8 Plus incorpora una cámara principal de 12 megapíxeles, ojo, con la tecnología de Dual Pixel, que es el nombre que Samsung otorga a su tecnología de enfoque por detección de fase. Sin meternos demasiado en términos muy técnicos, podemos destacar que esta cámara tiene, además, una relación focal de 1.7, estabilizador óptico de imagen y un zoom digital de hasta 8 aumentos. Hechas las presentaciones, veamos de qué es capaz esta cámara. La primera duda que merece la pena resolver es, ¿qué diferencias hay entre la cámara de este nuevo Galaxy S8 Plus y la cámara del Samsung Galaxy S7 Edge? En términos de hardware, no ha cambiado prácticamente nada, y entre una generación y otra, el sensor tan solamente ha recibido una pequeñísima mejora en su versión. Este año, Samsung ha hecho honor a un lema muy sencillo, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Tal y como ya ocurría en los Galaxy S7, Samsung distribuye la cámara del Galaxy S8 Plus en forma de dos versiones diferentes, una con el sensor ISOCELL S5K2L2 y otra con el sensor Sony IMX333. A nosotros nos ha tocado la primera, con el sensor que está fabricado por la propia Samsung, pero lo cierto es que da igual qué versión os toque, es algo aleatorio y en la práctica no existen diferencias entre una versión y otra. Pero entremos en materia, ¿qué tal hace las fotografías la cámara del Samsung Galaxy S8 Plus? Lo estáis viendo por vosotros mismos ahora mismo. Estamos, sin temor a equivocarnos, ante la que a día de hoy se puede posicionar como la mejor cámara de un móvil Android del mercado. En un día soleado, la cámara del Galaxy S8 Plus saca a relucir una calidad fotográfica que pocas veces se ve en el mercado de la telefonía móvil. Fotografías absolutamente nítidas, unos colores que os podemos garantizar que son completamente fieles a la realidad, quizás algo saturados cuando entra en funcionamiento el modo HDR, pero no por ello menos espectaculares y, en resumen, una calidad que demuestra que Samsung ha acertado en su decisión de mantener la esencia de la cámara del Galaxy S7 Edge. Pero si antes os hemos dicho que la cámara del Galaxy S8 Plus no incorpora novedades de hardware respecto al S7 Edge, también tenemos que decir que lo que sí trae son mejoras en el software. Para empezar, esta cámara estrena lo que Samsung ha llamado como el proceso de imagen multiframe, que no es otra cosa que una tecnología que realiza tres fotografías seguidas de una misma escena para después seleccionar la foto de más calidad y utilizar las otras dos restantes para compensar la iluminación. Pese a estas mejoras de software, durante el día es difícil llegar a ver alguna diferencia significativa entre las fotografías que hace el S7 Edge y las que consigue el S8 Plus. Lo que está claro es que estamos ante una cámara excelente, aunque estáis viendo por vosotros mismos que la del S7 Edge también sigue siendo una cámara muy competitiva incluso en este año 2017. Pero, por encima de todo, lo que más llamativo resulta en la cámara de este Galaxy S8 Plus es su velocidad de enfoque. La cámara es capaz de centrar automáticamente el objetivo sobre el objeto al que estamos apuntando en cada momento, pero además resulta que lo hace de forma instantánea, sin necesidad de que tengamos que pulsar la pantalla en ningún momento. Es una de las cámaras con el enfoque más rápido y preciso que hemos probado en lo que va de año. Y algunos podréis estar pensando, ¿qué dan desventaja el Samsung Galaxy S8 Plus respecto a la competencia por el hecho de no incorporar una doble cámara principal, cosa que si tienen, por ejemplo, el Huawei P10 o el iPhone 7 Plus? Lo cierto es que no. Pese a que tiene un único sensor en la cámara principal, este móvil es capaz de conseguir fotografías con un fondo desenfocado de muy alta calidad. De nuevo, el enfoque automático es una maravilla durante la toma de este tipo de fotografías. Basta con acercar la cámara al objeto que queremos inmortalizar, y es el propio móvil el que se encarga de ajustar el enfoque para que la imagen quede completamente nítida. De por sí, las fotografías que podamos tomar a poca distancia con la cámara de este teléfono ya aparecen con el fondo desenfocado, dando lugar a un efecto bokeh muy profesional. Pero es que además de eso, también tenemos una opción de cámara llamada enfoque selectivo, que nos permite modificar el enfoque de la imagen incluso después de haber tomado la fotografía. En pocas palabras, durante nuestras pruebas, nosotros no hemos echado de menos en ningún momento una segunda cámara en este teléfono. Hemos hablado de las fotografías de día, de las fotografías de objetos a poca distancia, pero ¿qué hay de las fotografías nocturnas, esas en las que incluso los móviles de más alta gama se echan a temblar? Aquí, la cámara del Samsung Galaxy S8 Plus saca a relucir su artillería pesada, y demuestra de lo que es capaz incluso en escenas con muy poca luz. Hemos quedado muy sorprendidos con la ausencia de ruido que consigue esta cámara en las fotografías de noche, y en este apartado sí nos atreveríamos a decir que hay una ligera mejora respecto a la cámara del S7 Edge. Pero hay un detalle del que no se libra ni siquiera la cámara de un móvil de alta gama como este, los reflejos. Las fuentes de luz muy potentes hacen que aparezcan destellos en la lente, aunque se trata de un problema que no solamente hemos visto en este S8 Plus, sino prácticamente en todos los teléfonos que se han lanzado al mercado en los últimos meses. Pero dejemos a un lado las fotografías para hablar ahora de los vídeos. El Samsung Galaxy S8 Plus es capaz de inmortalizar vídeos a una resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles, y además también graba a cámara lenta con resolución HD a 240 fotogramas por segundo. La calidad de los vídeos no admite ninguna queja, mientras que el estabilizador hace un trabajo excelente durante la grabación de los vídeos, y nos alegra ver que funciona también en la grabación de vídeos con la resolución más alta. Pero al comienzo de este análisis os hemos dicho que este móvil trae varias mejoras a nivel de software en la cámara. Además de las mejoras en el procesamiento de la imagen, resulta que la aplicación de cámara también se ha visto renovada. Además de los pequeños retoques en la interfaz de la aplicación de cámara que trae este Galaxy S8 Plus, la cual es ligeramente diferente de la que tenía el S7 Edge, Samsung también ha añadido un nuevo repertorio de stickers y pegatinas para personalizar nuestras imágenes. Estas pegatinas se añaden en tiempo real a nuestras fotografías, y en el caso de los stickers, son capaces incluso de seguir el rostro de una persona independientemente de cómo pongamos la cámara. También hay una pequeña novedad en los gestos de la aplicación de cámara. Ahora, para pasar de la cámara principal a la cámara frontal, lo único que deberemos hacer es deslizar el dedo sobre la pantalla. En la cámara frontal del Samsung Galaxy S8 Plus también hay novedades. Pasamos de los 5 megapíxeles del Samsung Galaxy S7 Edge a los 8 megapíxeles. Los amantes de los selfies quedarán muy satisfechos con los resultados de la cámara frontal, y es interesante destacar que esta cámara también tiene opción de enfoque selectivo para hacernos fotografías de autoperfil con el fondo desenfocado. Llegamos hasta el final de nuestro análisis de la cámara del Samsung Galaxy S8 Plus con una opinión muy clara. El que tenemos aquí en las manos es un móvil que no va a decepcionar ni siquiera a los amantes de la fotografía más exigentes. Habrá que ver qué tal queda frente a los buques insignia del mercado, pero de momento nos hemos quedado con muy buenas sensaciones con la cámara de este Galaxy S8 Plus. Podéis leer la prueba completa de la cámara del Samsung Galaxy S8 Plus en el enlace que os adjuntamos aquí debajo, en la descripción de este vídeo. Y estad atentos al canal de computeroid.com porque pronto traeremos el análisis completo del Galaxy S8 Plus. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha encantado, suscribíos y cualquier duda que tengáis, utiliza la sección de comentarios. ¡Hasta luego!